... Bueno, de nuevo, buenas tardes. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de la Facultad Libre. Es la segunda vez que organizamos una actividad en conjunto y la verdad para nosotros es también un placer. Un placer sobre todo porque desde la Universidad Pública pensar actividades más de divulgación de nuestras investigaciones, por ahí se hace complicado, entonces que haya un espacio de las características de la Facultad Libre en la ciudad realmente es un lujo. La verdad que no esperábamos tanta convocatoria cuando con Francisco y Patricio empezamos a pensar esta actividad. Colmó todas nuestras expectativas, así que a todos y ustedes muchísimas gracias. Debo confesar que me da un poco de vértigo tanta gente, pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible. A mí me gusta siempre que nos presentemos cuando empezamos cualquier encuentro de intercambio en las cosas que estamos trabajando. Por la cantidad de gente me parece que se hace un poco difícil, pero decirles que mi presentación está pensada como un intercambio, así que cualquier interrupción, comentario, pregunta que quieran hacer son bienvenidos. Y ahí les pido el que tenga el coraje de hacerlo, que me diga de dónde viene, porque vino algo más como para poder conocerlos y ver con quién estamos discutiendo. Bueno, mi nombre es Eugenia Cosi, yo integro la Cátedra de Criminología, es un espacio académico en el marco de la Facultad de Derecho, que ya tiene más de dos décadas de funcionamiento desde sus primeros docentes. y trabajamos desde un marco teórico que se llama Criminología Crítica o Criminología Cultural. Y venimos analizando hace varios años las dinámicas, por un lado, de violencia letal en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, pero también las dinámicas de violencia institucional. Y además analizamos las políticas de seguridad. Y un poco la presentación de este seminario tiene que ver con eso, ¿no? La idea de utilizar el par conceptual sobre criminalizados y desprotegidos tiene que ver acerca de cómo estamos pensando los efectos de las políticas de seguridad, no sólo de las prácticas policiales o de otras agencias del sistema penal, como es la cárcel o la administración de justicia penal, sino estamos pensando los efectos de las políticas de seguridad sobre todo en los sectores populares y sobre todo en los jóvenes de los sectores populares, ¿no? Y ahí lo que nosotros... Por ahí pasar la próxima. ¿Ahí me escuchan? Bueno, les decía que la idea de pensar este seminario a través de estar este par conceptual de sobre criminalización y desprotección tiene que ver con una forma que estamos pensando los efectos de las políticas de seguridad, sobre todo en los sectores populares, y sobre todo sobre los jóvenes de los sectores populares. Este par conceptual es una reformulación que hicimos en la cátedra acerca de una primera propuesta teórica que hace Reiner, que es un sociólogo que labura policía. Reiner hablaba de sobrevigilancia e infraprotección. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Por un lado, que las políticas de seguridad en general y las prácticas policiales, las prácticas de las agencias del sistema penal, lo que generan es un efecto de sobrecriminalización. ¿Qué significa la sobrecriminalización? Nosotros lo pensamos con tres elementos. Por un lado, y es el concepto clásico de Reiner, es una sobrevigilancia sobre un grupo social específico. Esa sobrevigilancia va desde prácticas de hostigamiento policial, como pueden ser detenciones por evasión de identidad, cacheos, allanamientos, y pueden ser prácticas legales o ilegales. Hasta prácticas más graves que van desde ejecuciones sumarias, uso de la fuerza letal por parte de la policía, tortura, desapariciones forzadas. Lo que nosotros decimos es que esas prácticas de hostigamiento están focalizadas en un grupo social específico. O sea, no se distribuyen de manera equitativa en la ciudad. Yo siempre hago un ejercicio para pensar esto y les pregunto a estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho acerca de si alguna vez fue detenido por evaluación de identidad, por el 10bis. La mayoría de los estudiantes, salvo algún descompuesto que haya tenido una mala noche y haya terminado detenido por alguna cuestión, la mayoría, muchos de ellos ni siquiera conocen a esa facultad. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez ustedes fueron detenidos por evaluación de identidad? ¿Ninguno? ¿Ninguna? Si nosotros hacemos esta misma pregunta en un taller dentro de un penal o en un barrio popular de la ciudad de Rosario a jóvenes entre 15 y 30 años, la respuesta va a ser sí, siempre, muchas veces, la semana pasada, todo el tiempo, sí, a mi hermano lo detuvieron. O sea, las prácticas policiales sobre este grupo social específico moldea la biografía de estos jóvenes. En ese sentido estamos pensando la sobrevigilancia. Lo que estamos diciendo es que las prácticas policiales de hostigamiento o las políticas de seguridad, más en términos punitivos, no se distribuyen de manera equitativa en nuestra sociedad, sino que se focalizan en determinado grupo. En nuestro caso se trata de jóvenes varones, sobre todo, jóvenes varones de sectores populares. ¿Bien hasta acá? El segundo elemento del concepto de sobrecriminalización tiene que ver con cómo esas prácticas consolidan algunas identidades. Vamos a ver más adelante que nosotros planteamos que la participación fluctuante de muchos jóvenes en situaciones de violencia letal contra otros jóvenes o la participación fluctuante en actividades delictivas tiene que ver con formas de construir prestigio e identidad en contextos en donde las formas convencionales de construir identidad aparecen como poco atractivas o como difíciles de acceder. A ver, producirlo al castellano. ¿Qué hablamos cuando hablamos de identidad? Estamos hablando acerca de todas las cosas que nosotros hacemos, ¿cuál es la que más nos identifican? Cuando nosotros queremos agradar a alguien, ¿qué cosas contamos de nosotros? Si yo quiero agradar a una persona, ¿qué cuento de mí? Soy docente, investigadora de la universidad, o en otro contexto capaz que cuento otra cosa, o en un contexto de militancia, contexto otra cosa. También porque nosotros todos fluctuamos entre distintas actividades. Algunas serán más importantes que otras, y todas de alguna manera nos identifican. ¿Qué pasa con algunos jóvenes que fluctúan entre estas actividades? La forma en que la policía trabaja con ellos hace que se fije una determinada identidad. Entonces, no son el joven que a veces hace changa, que a veces va a un taller que dan en el barrio, que a veces sale a chorear, que a veces anda a los tiros, sino que es un delincuente. Se fija, se consolida una determinada señal de identidad. Y esa señal de identidad borra todas las otras señales de identidad. Entonces, por un lado, hay una actividad, hay una participación de este joven en esas actividades, no es que es una pura invención la etiqueta de delincuente, que se ve consolidada y ampliada a partir del tratamiento que se le da desde las agencias del sistema penal. Los medios también es un actor social que genera la consolidación de determinadas identidades. Si yo aparezco en el diario La Capital, en policiales de La Capital, diciendo que soy el líder de tal banda, y eso también consolida mi identidad vinculado a tal banda. No queremos decir que el diario creó ese líder de esa banda, había una actividad previa, pero sí consolida y amplifica una identidad. En ese sentido, también estamos pensando la sobrecriminalización. Y qué efectos tiene, además, que cuando estas personas, cuando estos jóvenes quieren rescatarse, quieren abandonar esas actividades, quieren dedicarse más a las actividades convencionales, como el estudio, la familia, el trabajo, se hace mucho más dificultoso, porque le han aplicado públicamente una determinada etiqueta. Entonces, ahí piensen, para pensar todas estas explicaciones, siempre piensen en ustedes mismos. Piensen en sus transgresiones, piensen en las distintas actividades en las que participan, piensen qué etiquetas públicas le han colocado en algún momento determinado. Y algunas de esas etiquetas van a tener más fuerza que otras, porque no es lo mismo que tu mamá te diga que sos un vago o una vaga, que te lo diga el Estado, y que además podés ir preso por eso. Hay algunos actores que tienen mayor poder en el momento de aplicar esas etiquetas. Pero a veces, quedar encasillado en una identidad que ha sido construida por estos jóvenes y fijada por algunos actores sociales externos, dificulta las salidas convencionales. Cuando quiero buscar trabajo, cuando quiero alejarme, cuando quiero dejar estar en la joda, pesa esta identidad. Que en un momento me sirvió, me dio fama, me dio respeto, me dio cartel, en términos de cómo los jóvenes los denominan, pero esa fama, ese cartel, llega un momento que me quema, que me arruina. ¿Se entiende? En ese término también pensamos la sobrecriminalización. Y el tercero de los elementos de la sobrecriminalización, de los efectos de las políticas de seguridad en términos de sobrecriminalización, tiene que ver con cómo las prácticas de las agencias del sistema penal generan las condiciones de posibilidad para que ceden determinadas estructuras de oportunidades delictivas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros pensamos en el fenómeno que vamos a trabajar hoy, que es el fenómeno de la violencia letal entre jóvenes, una de las cuestiones para analizar ese fenómeno es el mercado de armas de fuego. ¿No? Un mercado legal e ilegal de armas de fuego y armamento. Bueno, aparecen en la mayoría de las entrevistas cómo la policía o algunos sectores de la policía participan en la circulación legal e ilegal de armas y armamento. Entonces, la sobrecriminalización también tiene que ver con la participación por diferentes acciones en la construcción de esas economías delictivas. También podemos pensar drogas, ¿no? Más allá de lo problemático de hablar de narcotráfico, que es un concepto que dice mucho y no dice nada, ¿no? Porque la comercialización de drogas ilegales tiene distintas características, como cualquier mercado, de cualquier mercancía, en este caso estamos hablando de un mercado ilegalizado, pero la participación o las formas que las políticas de seguridad generan las condiciones para que estas economías estén. Si yo tendría un mercado de armas sumamente regulado, si las armas serían mucho más inaccesibles de lo que son, también eso incidiría en el fenómeno de la violencia letal. O dicho al revés, en la mayoría de las entrevistas con jóvenes o en el trabajo con jóvenes que desarrollamos en la cátedra, aparece que en un determinado momento, algunos los sitúan alrededor de 2006, 2007, algunos un poco antes, algunos un poco después, las armas empiezan a circular mucho más fácilmente. Es muy fácil conseguir un arma de fuego. Eso también tiene que ver con la sobrecriminalización. Pero decimos, lo paradójico de esto es que no solo las políticas de seguridad sobrecriminalizan, porque sobrevigilan, fijan identidades, construyen oportunidades delictivas, sino que al mismo tiempo desprotegen. Al mismo tiempo desprotegen. Hay grupos sociales que aparecen desprotegidos. Hay territorios en nuestra ciudad que aparecen desprotegidos. ¿Qué entendemos por desprotección? Ya ahí un poco se los ponía. Es una desatención policial, judicial, política, social, de las victimizaciones que sufren los sectores populares y en especial los jóvenes de los sectores populares. ¿Qué les parece esto? Pensando en lo que ocurrió en nuestra ciudad en los últimos días. Esta cuestión de la desatención de una victimización. Si hablo solamente yo, es muy aburrido. ¿Qué pasó en estos últimos días? ¿Y cómo se originó esa marcha? El mismo día que mataron el asesor del viernes, como decimos, la noche anterior era un... todos chicos en el... y eso... un autor que dio a otros dos y los murieron. Es un hecho que no... es un hecho que no se puede tomar. La identificación de uno con la víctima. ¿De quién? La clase media, o sea, la organización con vida y clase media. Entonces, ¿cómo se identifica con la víctima? Si se lo hagan en los sectores populares, donde el victimario y la víctima son de misma clase social, no hay una organización similar de la clase media. ¿Están de acuerdo por allá atrás? ¿Qué piensan? Nosotros tenemos... Ahora lo vamos a ver. Pero... ¿Alguien quería decir algo? En los últimos años en la ciudad de Rosario se produce un crecimiento muy significativo de la tasa de homicidio. ¿Qué significa la tasa de homicidio? Es cuántos muertos hay durante un año por cantidad de habitantes. Eso te permite comparar ciudades. Entonces uno dice, hay una ciudad donde hay más homicidios que otra porque de acuerdo a su población hay tanto porcentaje... hay tal tasa de homicidios. En la ciudad de Rosario empieza a crecer de manera muy significativa en el año 2011. Ahora lo vamos a ver en el próximo... En la próxima filmina me sale, pero no se dice más así. A eso es de dónde salen los datos. Vamos a trabajar algunos datos. Pasamos al próximo. Los datos que nosotros trabajamos por un lado son producción nuestra de la cátedra, por otro lado analizamos el informe de homicidios del Ministerio Público Fiscal. Ese informe está disponible en la web del Ministerio Público de la Acusación. Tiene en el año 2014 y están por publicar en el 2015. Yo esto se los digo sobre todo porque hay una escasez de datos oficiales y ese es un dato oficial que además está muy bien hecho porque cruza diferentes fuentes y además participan distintos actores institucionales y está disponible, ¿no? Porque una de las dificultades que tenemos desde la universidad es poder acceder a datos oficiales sobre el fenómeno. Entonces, a partir de relevamientos nuestros y de construcción de información propia, sobre todo a partir de relevamiento de noticias judiciales o de relevamiento de expedientes, a partir del informe del Ministerio Público de la Acusación y del informe de tortura del Ministerio Público de la Defensa, vamos a precisar un poco más en cifra esto que decimos de sobrecriminalización y desprotección y vamos a precisar un poco más el objeto de este primer encuentro. Entonces, lo que yo les decía, en la ciudad de Rosario, históricamente tenía una tasa de homicidio que estaba cercana a la media de las grandes ciudades de nuestro país. Estos departamentos, esto es ciudad, ven, de 10 cada 100 mil para el 2008, alrededor del 9 cada 100 mil, y pasa en el año 2013 para la ciudad de Rosario 23 cada 100 mil. ¿Sí? O sea, en muy poco tiempo la tasa se dispara. Eso genera entonces un contexto en donde uno escucha noticias de asesinatos todo el tiempo. Ahora vamos a ver cuáles son las caracterizaciones de esos homicidios, ¿no? Porque cuando avancemos, todavía no, pero cuando avancemos en la caracterización de víctimas y victimarios, nos vamos a encontrar que esa victimización letal está concentrada también en un grupo social específico. Entonces, el fenómeno más extendido de violencia letal se concentra en un grupo social específico. En este análisis que hacemos, los homicidios en ocasión de robo, que son los que ocurrieron en las semanas anteriores, en las semanas anteriores, aparecen sumamente infrecuentes. O sea, el homicidio entre dos personas que no se conocen, que se da en la interacción de un robo, dentro de la masa extendida del fenómeno de homicidio, es infrecuente. Sin embargo, genera una alarma social y una puesta como problema público, en la agenda pública, muy distinta a toda la otra totalidad de homicidios. ¿No? En la totalidad de los otros homicidios hay una despreocupación social, política, judicial. O sea, hay diferentes actores sociales que no se identifican, como vos decías, con esos muertos. Y eso también configura el fenómeno. O sea, para poder pensar la violencia en Rosario, no solo hay que pensarla en términos de sobrecriminalización, sino también en términos de desprotección. Entonces, vamos a ver ya hacia el final del encuentro cómo estas muertes no son investigadas, no son sancionadas, y cómo eso también genera las condiciones de posibilidad para que estas muertes se den. Entonces, lo que nosotros pensamos es analizar en tres encuentros, a través de la clave sobrecriminalización y desprotección, cuáles son los efectos de las políticas de seguridad en los jóvenes varones de sectores populares. Cómo las políticas de seguridad a las distintas agencias del sistema penal sobrecriminalizan a estos jóvenes con los tres elementos que yo les decía al principio, porque son el foco privilegiado de la violencia estatal, la violencia horizontal. En el informe sobre tortura del Ministerio Público de la Defensa aparece como el grupo social en donde este tipo de victimización se focaliza. Y al mismo tiempo, y ahí abro un paréntesis con respecto al Ministerio Público de la Defensa, está en curso, el Ministerio Público de la Defensa es una de las pocas instituciones estatales además del nuevo sistema penal que tiene como agenda de trabajo en la violencia institucional. Ha intervenido en casos paradigmáticos de nuestra ciudad, como la desaparición de Pichón Escobar, de Franco Casco. Está en curso un pedido de institución de Gabriel Ganón, que es el defensor general, que se va a tratar la semana que viene. Entonces aprovecho la convocatoria que hemos tenido con el curso para avisarles que el lunes a las 4 de la tarde en COAD se va a hacer una conferencia de prensa y el MPD también está recibiendo adhesiones en contra de la institución. O sea, si algunos y algunas están contentos con la trayectoria del Ministerio Público de la Defensa y quiere apoyar, este sería el momento. Volviendo. Entonces, vamos a tener tres encuentros. En el primer encuentro lo que yo voy a trabajar es la violencia letal horizontal. ¿Sí? La violencia entre pares. ¿Por qué y cómo se dan las condiciones de posibilidad para que un joven despliegue una violencia letal contra otro joven? ¿Cómo y por qué se dan las condiciones de posibilidad para que un joven agarre un fierro y dispare a matar a otro joven? ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a intentar explicar acá. ¿Cuáles son las características de ese fenómeno? A partir de este par, que tiene que ver con cómo a este joven se lo sobrecriminaliza y además cómo se lo desprotege. En el segundo encuentro, no el encuentro que viene que va a ser la presentación del libro, en el segundo encuentro, Francisco, que está por allá atrás, va a trabajar en la misma clave, pero acerca de el sistema, la cárcel y el sistema penitenciario. Y en el tercer, ahí lo que vamos a estar hablando es una violencia vertical. ¿Sí? Porque es una violencia estatal hacia estos jóvenes. Y en el tercer bloque, lo que va a estar trabajando Quique es policía. ¿Sí? Entonces va a ser la interacción entre policías y jóvenes de sectores populares. Entonces yo le decía, bueno, algunas cifras para justificar por qué utilizamos la clave de jóvenes para cruzar este análisis. Por un lado, tener en cuenta eso. Rosario tiene una tasa de homicidio muy alta en la actualidad, muy superior a las medias de las grandes ciudades. A diferencia de la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe tuvo históricamente una tasa del 22, 23 cada 100 mil y se mantuvo alta durante la última década. La ciudad de Rosario tiene una tasa que estaba cercana a la de las medias de las grandes ciudades del país y en los últimos años tiene un significativo aumento que pasa casi a más que duplicarla. El pico es en el año 2013, 2014 y 2015 se disminuye pero se mantiene alta. La próxima. Bueno, este es otro gráfico que esta sí es una producción nuestra que lo que hace es armar una línea del año 1998 a 2014 de casos de violencia policial, es decir, homicidios producidos por la policía. Hay dos años que nos faltan porque no tenemos relevamiento. Esto se hace a partir del relevamiento de noticias periodísticas. Hay un relevamiento parecido que lo hace el CELS que tiene una base histórica de datos sobre violencia policial a partir de información periodística y todos los años saca informes anuales sobre la situación de los derechos humanos así que si a alguno o a alguna le interesa trabajar la violencia policial puede acceder a la página del CELS en todos los informes anuales sobre el tema. Entonces, ¿qué encontramos en esta línea más larga de tiempo acerca de la violencia institucional como fenómeno? Por un lado tenemos el pico en el 2000-2001, ahí también tenemos los hechos de diciembre, de 19 y 20 de diciembre, después baja, tiene una baja significativa en el fenómeno de violencia institucional, de alguna manera se ameseta con algunas bajas y algunas subidas en el medio y en el año 2013 al igual que se dispara la tasa de homicidio, se dispara la tasa de violencia institucional. O sea, de cómo venían sucediendo los casos en donde la policía mata, tenía también una, esto es Ciudad de Rosario, tenía una meseta y en el 2013 a la par que aumenta la tasa de homicidios en general, aumenta la violencia policial. ¿Sí? Bueno, nada, sacando los comentarios más políticos, podemos pensar que algo pasó en esta década en términos de poner en agenda la violencia institucional y construir un contexto político en donde la violencia institucional se problematizaba con todas las deficiencias, limitaciones y críticas que podemos hacer, ¿no? Pero era un fenómeno que aparte si nos vamos más atrás era un fenómeno que estaba mucho más extendido, como que también se empieza a focalizar más en términos de grupo social a partir del 2001-2002, después del pico del 2001-2002. ¿Preguntas, comentarios? Digan algo. Nada. No sé si es ese, eso vamos, tenemos otro gráfico más adelante, pero tanto la violencia policial, tanto los casos de homicidios en donde está involucrada la policía son menos del 10% del total y ese porcentaje se mantiene en todo el periodo, o sea, no cambia el porcentaje en el total de homicidios en todo este periodo que estamos organizando y los homicidios en ocasión de robo están dentro de ese mismo porcentaje, o sea, si varía, varía muy poco. Si nosotros pensamos en términos de seguridad, el problema más grave que tiene Rosario en la actualidad es el problema de violencia letal entre jóvenes, aún más grave que los casos de violencia institucional más letales, o sea, los muertes en manos de la policía son el 10% de la totalidad de los homicidios. Entonces, si queremos pensar una agenda democrática en términos de políticas de seguridad, tenemos que pensar qué hacer con ese fenómeno extendido de violencia entre jóvenes donde el Estado es responsable por esta cuestión del par conceptual que dábamos antes de cómo el Estado sobrecriminaliza y desprotege. Pero eso lo vemos, si me querés pasar la próxima. Ahí está, ¿ves? Ahí tenés las dos tasas. La de arriba es la tasa, esto también es una elaboración nuestra, hay una compañera nuestra que es fanática de los datos cuantitativos que se llama Marcia y es la que cruza y piensa y se saca la cabeza para sacar más jugo a los números y es la que construyó todos estos, los que son de producción nuestra, toda es, nuestra autora es Marcia. Lo que nosotros tenemos ahí es 2008 a 2014 porque era lo que habíamos podido, esto es relevamiento de artículos periodísticos, de casos, bueno, ahí está Martín que también nos ayudó y Silvina Tamous que también nos ayudaron con los casos, que son dos periodistas que laburan seriamente estos temas y que nos ayudaron a relevar los casos de violencia policial tanto en El Ciudadano como en el resto de los medios. Y entonces, ahí ves, ese es, el de arriba al rojo es violencia letal, homicidios todos, que vamos a ver que un gran porcentaje, un gran porcentaje de estos homicidios, sus protagonistas son jóvenes varones de sectores populares. Y la línea de abajo es violencia policial, que ahí lo que nosotros consideramos como en realidad es uso de la fuerza por parte de policía o miembros de la fuerza de seguridad porque incluimos en esa categoría también cuando la policía es víctima, porque lo que nos interesa ver es el fenómeno del uso de la violencia letal en la interacción entre policía y no policía. Entonces, ahí se ve también cómo es esa, cómo sube la tasa de violencia policial en el 2013. Pero ves la pregunta que vos hacías, para el 2008 la tasa de homicidios es del 10 cada 100.000 y la de policía es 0,8 y eso más o menos se mantiene el porcentaje ese del 10% en el 2013 es de 23 cada 100.000 y la de policía es de 1,94 cada 100.000 y en el 2014 desciende. Nuestra hipótesis es que con este nuevo contexto político la tasa de homicidios va a volver a trepar como en el 2000-2001 y la cantidad de hechos ya por la época del año en la que estamos daría cuenta de eso. No, planteaba eso de cómo los contextos políticos también condicionan estas políticas o sea los contextos son contradictorios y hay algunos contextos donde un determinado tipo de políticas tiene mayor alcance y eso incide inmediatamente en las prácticas policiales. Los policías son los primeros que tienen un olfato político para leer el contexto impresionante entonces también para pensar o sea podemos cruzar esa línea más larga con los distintos contextos en nuestra provincia por ejemplo Reutemann y cómo eso también va cambiando hay un trabajo muy interesante de la Universidad Nacional del Litoral que es un librito azul que lo coordina Soso y ahí adentro tiene un artículo que va analizando cómo en determinado contexto se generan las condiciones de posibilidad para que haya más violencia en contexto político vincula contexto político cambiante con prácticas policiales. No, creo que lo estabas contestando recién. No, pero decime igual, si no me siento mal. Sobre la marcha esta que pasé en la semana pasada es justamente esto que presenta la sobrepriminización y la desprevención. Si ustedes leen eso va a presentarlo en la política total. A ver yo creo que hay que poder analizar si nos paramos desde la universidad y desde analizándolo sociológicamente que hay que poder analizar cuáles son las condiciones de posibilidad de esa marcha. Un poco lo que vos decías de con qué víctima nos identificamos y con qué no y cómo la idea de que la idea de inseguridad no se construye sobre el vacío sino que tiene que ver con algo que está sucediendo. En todo caso tiene que ver con cómo se representa eso que está sucediendo y cómo en esa representación se visibilizan algunos hechos y se invisibilizan otros. Entonces sí, por supuesto hay y después de eso tampoco tenemos que ser ingenuos y hay sin tener tampoco una visión corporativa del Estado hay también trabajo político detrás de esas manifestaciones. De distintos actores o sea también tenemos que pensar que estamos analizando este fenómeno de las políticas de seguridad que son fuertemente políticas y que marcan las agendas políticas y las agendas electorales en un contexto donde se están definiendo las alianzas electorales. Entonces eso también es otra clave de lectura para pensar la marcha y el trabajo posterior de la marcha. Ese tipo de análisis no nos tiene que olvidar lo que está sucediendo. Entonces se da unas muertes infrecuentes que generan mucha más identificación con los sectores medios que además se puede explicar sociológicamente por qué eso sucede. Eso a mí me sonaba porque la sobrecriminalización y la despotección yo la vinculo con una separación de un sector que está violentado y que está aislado que se busca aislar sin embargo la marcha llega por identificación con un sector social de clase económica o sea hay una correlación con hechos concretos que no tendrían que ver con esta sobrecriminalización y protección o con este aislamiento que yo intento relacionar con eso. ¿Qué grupo se estaría aislando? Los grupos digamos o sea yo los grupos estos digamos que digamos se producen homicidios entre jóvenes de sectores populares que tienen digamos que se conocen todos los datos que vos estás dando digamos como que eso hay una separación o una diferenciación con estos crímenes digamos que inducen a la marcha donde hay identificación de los otros hay o sea hay un tratamiento diferencial de esas muertes estas muertes más frecuentes en donde víctima y victimario se parecen demasiado son muertes que no generan esta alarma social por diversos motivos que lo vamos a ver más adelante y el otro tipo de muerte sí que es la víctima inocente la víctima que se construye socialmente como víctima inocente lo que nosotros planteamos es que otra de las formas de analizar el fenómeno de la violencia es cómo se construyen los criterios de victimización cómo socialmente se construyen los criterios de victimización en ese sentido hay diferentes actores sociales que colaboran en la construcción de un grupo social como matable ¿qué significa que un grupo social sea matable? que si se mueren mucho no sucede y eso sí está muy vinculado al concepto de desprotección en cambio la otra categoría es una víctima inocente por ejemplo en los casos de violencia institucional se genera mucho más acompañamiento de diferentes actores en casos en donde la muerte aparece como injusta porque es el Estado el que está involucrado en esa muerte resulta mucho más fácil el acompañamiento en víctimas que son construidas también socialmente como víctimas legítimas por ejemplo si el que muere víctima de una bala policial es un pibe que andaba choreando es mucho más difícil que se construya una demanda de justicia alrededor de ese pibe o en todo caso se lo va a convertir para la presentación pública en una víctima inocente y hay reiterados casos en donde eso aparece aún para el propio barrio es mucho más difícil conseguir testigos porque también hay que pensar que algunos de estos jóvenes victimizan fuertemente a las personas que tienen más cerca ¿no? a sus propios vecinos residentes entonces hay también trabajos al que le interese que estudian las demandas de justicia en relación de la violencia institucional hay un libro bellísimo de un antropólogo que se llama María Pita que se llama formas de vivir formas de morir y ella lo que trabaja es cómo muertes que no son políticas se convierten en políticas como personas después de muertos una muerte se politiza después de muertos porque se vuelve muerte injusta porque está involucrado el Estado bueno eso sucede con mucha mayor facilidad cuando el que muere era un pibe que no andaba en nada que y se vuelve mucho más difícil cuando el pibe que matan era un choro o estaba choreando o se produce un tiroteo pero eso se puede analizar sociológicamente porque sucede esa identificación con una determinada víctima y con otra no detrás de eso hay procesos sociales muy complejos y ahí es donde uno también puede explicar la marcha y hay otra cosa más que me parece clave para entender que viene mucho más adelante pero en algunos barrios de la ciudad la muerte es una experiencia cotidiana no estoy planteando que se naturaliza porque no es una violencia que se naturaliza se sufre se padece se hacen altares a los muertos no es una violencia que aparece naturalizada pero sí hay una antropóloga cordobesa que habla de que se vuelve rutinaria entonces está dentro del campo de posibilidades tengo hermanos muertos amigos muertos padres muertos piensen en eso piensen en la experiencia biográfica de una persona en donde la muerte se vuelve rutinaria la reacción frente a esa muerte es muy diferente en otro sector social en donde la muerte no es rutinaria no está dentro del campo de posibilidades es mucho más traumática la muerte en otro sector social y eso también explica en parte la alarma social que se producen sobre estas otras muertes que no son construidas como matables ¿no? Sí Yo pensaba en el caso por ejemplo ahora del médico este que mató a una persona que quiso robar el auto si bien no se da en sentido horizontal o sí no sé cómo se toma como decir que se da en sentido vertical cuando es digamos la bala de la policía o la bala del Estado contra un civil en este caso son dos civiles pero también hay una diferencia no creo que sea horizontal tampoco es el caso Horizontal es entre pares entonces en ese caso no lo tomo como pares porque no y en ese caso uno escucha que por ejemplo que la víctima sigue siendo el médico y en algún momento se nombra como víctima a una persona que la mataron que dentro de la sociedad la palabra víctima cabe más en la persona que trabaja que esfuerza sí, sí es un proceso social piensen ustedes vos querías hablar antes sí sí perdón quiero decir otra cosa antes de eso Pujaro dijo en relación a los muertos en ocasión de robo estas son las muertes que nos importan esa es toda una definición política y los carteles de la marcha del jueves decían ni un ciudadano menos esa es toda otra definición política exactamente si, si es el grupo por eso exactamente a mí me parece que hay una construcción de la víctima que también hace los organismos de derechos humanos que la requiere que presenta a la víctima con un poder bueno incluso tratarle muchas veces el nombre de sube de barrio transformar los militantes para poder hacer de eso una víctima que se convierte con una víctima dependiente claro es la víctima buena la víctima puede ser buena para que se pueda pelear con la víctima buena y también los profesores más sobrevistas hacen una discriminación entre el matable porque tienen un concepto de no son diferentes de quien es la clase de quien es el matable y quien es la víctima buena que muchas veces si vos haces en tu lugar como que haces una entrevista a alguien que dentro de estos organismos no los consideran una víctima buena que se nos ha por todo que se la nota hay un caso no voy a decir quién era la víctima pero es un chive que era hijo un chive que mandó a una licencia de su papá a la administración de un instituto que era por la niña es una historia tan libre de thứ que fue y a lauyorsun por la niña más también esa manera se arrime que fue la fotografía por el que fue la Smoke y si nuestra madre y el de los hijo que fue para poder hacer asocimos de los dirigentes de los grupos que ser si de Thena me cilantro de las armas delТrito y de los ombros que no lo traen a las máquínas que no lo llaman pasar a las políticas que es más paraalece a las políticas ratorias Gracias. Sí, el proceso social complejo de construcción de matables, hay muchos actores sociales que colaboran. El propio progresismo colabora en esa distinción de víctimas. Y los propios jóvenes, que es lo que vamos a ver más adelante, nosotros hemos trabajado desde la universidad en trabajos de investigación con jóvenes vinculados a situaciones. Los propios jóvenes comparten esos criterios. Y eso también da cuenta de por qué hay tan pocos casos de homicidio en ocasión de robo. Porque lejos de la imagen de pibe sin código, es una violencia fuertemente regulada. Yo recuerdo, un ejemplo que doy siempre, que el que ya me escuchó de esta clase ya lo escuchó, es muy difícil narrar los propios muertos. Yo he entrevistado a muchos jóvenes, he conocido a muchos jóvenes que han participado en estas situaciones, que han sido victimarios en estas situaciones. Y es muy difícil narrar las propias muertes. He tenido la posibilidad de escuchar solo a dos jóvenes que la narran. Otros esquivan la pregunta. Ahí nuevamente, para pensar esta idea de que aparece en algunos lados de naturalización de esa violencia. Pero sí, un joven de Santa Fe, que nosotros lo habíamos conocido cuando estábamos trabajando en un programa de reducción de la violencia con jóvenes vinculado a estas situaciones. Lo habíamos conocido en Libertad. Yo después los voy a entrevistar en Coronda cuando ya estaba condenado por dos homicidios. Además, pertenece a una banda de ladrones muy conocida de la ciudad de Santa Fe. O sea, son distintas generaciones de ladrones, tíos y hermanos vinculados al choreo. Este joven se involucra primero en la muerte de otro pibe, o sea, de un matable. Y luego de esa muerte no pasa nada, nadie lo viene a buscar. Todo el mundo sabe que había sido a él, porque además, como se trata de una violencia expresiva, que era lo que lo vamos a ver ahora, son muertes que se anticipan. Todo el mundo sabe que quién se la dará a quién, que se encuentran con posterioridad. Porque si vos querés construir prestigio alrededor de una muerte, se tiene que saber que fuiste vos. Sin embargo, nadie lo fue a detener a este joven por ese asesinato. A los meses, este joven mata a un panadero del barrio. En los medios aparece como que había sido una ocasión de robo, que le había querido robar, que el panadero se había resistido y que le había pegado un tiro. Además, aparece todo un historial del pibe, le ponen el apodo y dice, consume Paco. Ese era el titular. Y a partir de ahí le hacía toda la trayectoria de este joven. Bueno, yo, tiempo después, cuando él ya estaba condenado, lo voy a entrevistar, me acuerdo que era en la salita de la escuela dentro de la cárcel de Coronda. Era un pibe con lo que yo ya tenía confianza, porque lo había conocido de antes. Entonces, primero me empieza a relatar con toda una destreza de la muerte del primer pibe, de que se había hecho un enfrentamiento, bla, 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 y entonces está, está, está. Y cuenta todo con un despliegue de adrenalina esa primera muerte. Y en un momento yo le digo, ¿y al panadero? Y entonces el primero me dice, mirá, sí, quiero contarte esto porque quiero que vos sepas cómo fue. Porque no es como dicen en los medios. Entonces se tuvo un relato de que él estaba a la madrugada en la esquina, que pasa un pibe de la bronca. La bronca es, a los jóvenes lo llaman como el grupo de pibes con el que están enfrentados y tienen algún problema. Entonces la bronca puede ser el otro grupo, un joven, pasa un pibe de la bronca. Entonces dice, pasa además por el territorio de este joven. Vamos a ponerle de nombre Pablo. Pasa por el territorio de Pablo. Entonces dice, ¿qué hacés por acá? Te encuentro regalado, si quiero te pego tres tiros. Bueno, está bien, te voy a dejar pasar. Sigue caminando, según el relato de Pablo, se da vuelta y le dispara. Entonces dice, no, ¿cómo puede ser? Se va a su casa, busca otro compañero, busca un arma, busca balas, se sube arriba de un tapial y empieza a apuntar, todo según el relato de este joven, a una esquina donde había varios pibes y entre ellos el pibe de la bronca. Dispara y el que hiere y mata, un panadero. Entonces me dice, ¿qué hace un panadero a las tres de la mañana con la bronca? Yo no lo quise matar. Y si lo hubiera querido, yo no lo robé, si lo hubiera querido robar no lo mato. ¿Qué está diciendo detrás de este relato? Él también comparte los criterios de victimización. El panadero no es un matable. Y también, o sea, dice, yo si lo hubiera querido robar no lo mato. Y cuando los jóvenes te relatan las situaciones de robo, el que utiliza la fuerza de manera excesiva en un robo es un cachivache, no sabe robar. Es una fuente de vergüenza y de prestigio el que realiza este tipo de situaciones. El tipo de violencia que te permite construir poder, prestigio, tiene que ver primero con una forma de masculinidad. Y eso es un poco lo que decía la compañera. Los jóvenes construyen estos materiales para construir prestigio del contexto cultural en donde viven. Entonces, la idea del aguante, que hay un autor que se llama Garriga Azucal, que lo labura para barras y policías. O sea, de cómo ser macho en nuestro país, se construye, o sea, los jóvenes comparten esa forma de ser macho en nuestro contexto cultural, vinculado a el más poronga de todos. No es que son, nosotros decimos siempre, estos jóvenes no son como el personaje de Capusoto, Altayanta. No sé si alguna vez alguien lo vio, pero son extraterrestres que, no, se construyen y comparten los criterios culturales de las sociedades en las que viven. ¿Alguien quería levantar la mano? Sí. En el marco de un taller que estamos haciendo en la Unidad 3, hablábamos sobre el endurecimiento de las salidas transitorias que los padres son los más peligrosos. Y ellos, eran todos chicos condenados por robo, robo calificado, pero sin homicidio. Ellos comparten el criterio este de que la salida no se le debe permitir al que tiene homicidio y siga lo de robo y robo calificado. Es como una hipergología. Sí, sí, sí. Es como un criterio común que el presidente es un macho igual que el abuso y el suicidio. ¿En dónde trabajás vos? Eso lo les pregunté a todos los que participaron. Gracias. 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 Entra a la terraza de un vecino, que es uno más o menos de la policía, no hay paño más. Y el hospital se llama La Noca, llena de errores, de corrupción y información, y haciendo precisamente una historia de la mañana, que es una ropa social abierta, que era un autor participante, que estaba alivastando por la policía, que era una persona de robo, que era de probar. Y ahí lo único que se vio, o sea, lo único que se aceptaba, la persona fue bien, la mamita, y es que, una respuesta a tu paso, tranquilo, se explica a llegar y bueno, y van a decir, está todo bien. Pero es un sencillo, justamente la parte de una persona, que claramente, y la parte de ese tipo de personas. Sí, ahí igual, no es algo que nosotros vamos a trabajar en este curso, en este encuentro, pero lo que nosotros, desde el marco teórico que nosotros trabajamos, lo que planteamos es que, tanto el comportamiento de los pibes, como el comportamiento del vecino, de clase media, que pide más seguridad, están los dos muy vinculados con las características de las sociedades en las que vivimos. Con las características estructurales y culturales de las sociedades en las que vivimos. Entonces, ambos se pueden explicar las condiciones de posibilidad de uno y otro, a partir de analizar, bueno, qué cambios hubo en términos más macro en nuestras sociedades, y además también está muy vinculado a la experiencia de delito. O sea, no se puede explicar la idea de mayor control o la idea de pedir mayor control sin tener en cuenta, además, la otra pata, que es, bueno, qué pasó con el delito en este momento. Si no caemos en el riesgo de pensar que son solo vecinos enojados que piden más control, pero bueno, se da en un contexto de una disparada de la violencia letal. Entonces, si vos estás escuchando todas las semanas, dos, tres muertos, y después aparecen, ah, y además nos pueden pasar a nosotros. Entonces, no se construye de la nada, hay una base material que permite construir estas alarmas. La diferenciación de víctimas inocentes y víctimas culpables o matables y no matables son procesos sociales de muy largo plazo que nos exceden y que también permiten explicar. Pero bueno, los muertos están y hay que poder explicar cómo es que esto sucede, cuáles son esas dinámicas de violencia. Pero sí, coincido con los comentarios. Esto es más datos cuantitativos para la caracterización que estamos haciendo. Este es, la fuente es el informe que yo les decía del Ministerio Público de la Acusación, informe de homicidios 2014. La verdad que es un muy buen trabajo. Todo el que esté interesado en tener datos oficiales sobre homicidios es la fuente, en la provincia de Santa Fe, es la fuente a donde recurrir. Tiene algunos problemas, por ejemplo, en la parte de caracterización de los motivos de los homicidios. A mí no me gusta mucho, en la acerca de cómo categorizan los homicidios. Si bien superan la clásica de enriña, pasional, locación de robo, que es una categoría policial, también tienen otros problemas. Pero en términos de construcción de datos, los datos que por ahí más interesan, que son cantidad de hechos, características de las víctimas, de los victimarios, son datos que están bien construidos. No hay en este primer informe georreferenciación, que ese es otro dato importante. La georreferenciación lo que hace es poder mostrarte en el mapa de la ciudad dónde se concentran estos hechos. Nosotros lo hemos hecho cuando trabajamos en la gestión hace muchos años y aparecían, ahí lo que también vas a ver, cómo esta violencia se concentra en algunas zonas de la ciudad. Y ahí, ojo, no estamos diciendo que los pobres sean más violentos. Lo que estamos diciendo es que la victimización letal se concentra en los barrios populares. Por todo este proceso que decíamos antes de construir determinado grupo social como matable. Y los propios protagonistas de ese grupo comparten ese criterio. Entonces, ¿cuándo tenemos? Primero, que la gran mayoría son varones. Hay un porcentaje dentro de la masa de homicidio de mujeres muy inferior. Y la mayoría son jóvenes. Esto es de sexo nada más. Pero ven, tenés, el departamento de Rosario, el 94% son varones y el 92% de la ciudad de Rosario son varones. Eso también es interesante porque, por ejemplo, toda la movida de Ni Una Menos, está perfecto, la violencia machista está muy mala, hay que poder problematizarlo, sí, pero pensemos en términos analíticos. Por ejemplo, yo por ahí le digo a mis alumnos y a mis alumnas, si viene un extraterrestre a nuestro país, justo el día de Ni Una Menos, la impresión que se puede llevar es que en este lugar matan mujeres como moscas. Y en realidad los datos de homicidio no dicen eso. Y no hay una marcha multitudinaria por Ni Uno Menos. Y la marcha que se armó multitudinaria para eso decía Ni Un Ciudadano Menos. ¿No? Como para pensar en términos analíticos. Y además la marcha del Ni Una Menos fue muy interesante, muy interesante, más allá de la importancia en términos políticos, porque fue... O sea, participaban personas de diferentes edades y de diferentes sectores sociales. Fue impresionante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí que logró identificarse, que logró que gran parte de la sociedad se identificara con esas víctimas? ¿No? Que no sucede con otras víctimas. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Y la puerta lo digo para provocar. Por supuesto, sí. No, y piensen también en el tratamiento que se le dio. Al caso Ángeles, al caso Lola y al caso... ¿Cómo era? Mirá, ni siquiera me acuerdo el nombre. Melina. ¿Eh? Melina. ¿Cómo? Melina. 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 Pero para pensar cómo vamos construyendo, o sea, para empezar la violencia, va a haber, o sea, circulan diferentes tipos de violencia. Algunas físicas, otras expresivas, de diferente tipo, algunas más o menos graves en términos de lesividad, en términos de posibilidad de muerte de la otra persona. Todas esas violencias son construidas, algunas como legítimas, otras como ilegítimas. Esa forma de construir esa violencia socialmente, de manera legítima o ilegítima, configura la posibilidad para que estas muertes ocurran. Entonces, cuando nosotros queremos salir del discurso del sentido común acerca de los homicidios, tenemos que tener en cuenta todas estas claves de interpretación. No. 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 Sí, por supuesto, la variable clase cruza todas las discusiones que nosotros estamos hablando, eso sin duda, por eso jóvenes de sectores populares, porque ahí tuvo una... Bueno, no importa, es otra discusión, si no me voy a pillar con muchas personas. Bueno, esta es, esto también es Ministerio Público de la Acusación y esta es de edad, ahí es impresionante cómo se, y ahí combina sexo y edad, pero es impresionante, las mujeres son en azul y crece la victimización cuando aumenta la edad, pero en el caso de los varones, cómo se concentra entre jóvenes de 15 a 30 años. Es impresionante, cuando vos ves los gráficos, impresiona mucho más. La próxima. Este es relevamiento nuestro de víctimas y victimarios, este es un relevamiento que hicimos de expedientes judiciales de homicidio del año 2005-2008 en dos barrios de la zona sur de Rosario donde se concentran homicidios. Y esta es la información que por eso también tenemos victimario, en el otro dato solo tiene el dato de víctima. Entonces, ahí es donde yo les digo que víctima y victimario se parecen demasiado, tanto víctima como victimario son en su gran mayoría varones. La próxima. Esto también lo hicimos nosotros, de ese mismo relevamiento, y ahí es la edad, de tanto de imputado como víctima. Y ahí ven la... no sé si se lee, pero esto es de 18 a 25, y este también es de 18 a 25, el más alto. Ahí se ve también claramente cómo la victimización letal se concentra en este grupo social. La próxima. Bueno, este es de violencia policial. Entonces, tanto la violencia horizontal o la violencia entre pares se concentra en jóvenes varones de ante 30 años, y de la misma forma se concentra en la violencia policial. Es el mismo grupo social que también aparece fuertemente victimizado por la policía. Entonces, ahí tenemos la concentración de 15 a 30 años. Y en el informe del Ministerio Público de la Defensa, tiene tres informes sobre tortura, de la base de datos de tortura, también te da la concentración de la victimización en jóvenes varones de menos de 30 años. O sea, todas las fuentes coinciden. La próxima. Primera aproximación. Concentración de la victimización altamente lesiva, tanto horizontal como vertical, en jóvenes varones de sectores populares. Yo no sé cómo está pensado, si querés que hagamos un corte o si seguimos de corrido. ¿Quieren que hagamos 10 minutos de corte? Porque ahora viene la otra parte que es más cualitativa. Sí, preguntas, comentarios. Perdón, antes de cerrar, porque yo soy abogada en el programa de la sexualidad de la comunidad de derechos. Perdón, era un chiste, era un chiste. Yo también, por ahí para que no quede tampoco en el aire, me parece que lo que hay que hacer también cuando una habla de violencia es tener la perspectiva de género en el sentido de que justamente vivimos con un sistema no solo capitalista, sino también patriarcal. Justamente también es probable que la violencia también cede, más que nada, entre varones, porque el monopolio de la violencia adentro del sistema patriarcal que la detentan los varones. Y obviamente cuando la marcha no era menos, que sí podemos discutir, por ahí como una compañera dice que tiene la razón, se dio en base al femicidio de una joven de clase media que moviliza mucho más que desapariciones o femicidios de niñas o jóvenes o mujeres en los barrios más carenciados, pero a la vez lo que moviliza es la muerte por la cuestión de género. Los varones, que nosotros estamos hablando de los jóvenes, no se matan por su posición de varón, sino que se matan por otras cuestiones. Los jóvenes y los géneros van a explicar mucho mejor que yo. Pero bueno, más que nada por ahí porque... Muchas gracias. Muchas gracias y tenés toda la razón. Voy a dar nunca más ese ejemplo. Por dos cosas además. Es cierto, y eso también es clave para entender. El monopolio de la violencia, además es una violencia pública porque se da en el espacio de lo público, es de los varones. El espacio de la esquina es de los varones. O sea, la mayoría de los jóvenes que habitan en las esquinas, la mayoría son varones. En la ciudad de Santa Fe eso aparecía mucho más presente y el lugar de las mujeres en estos grupos, porque también conocimos mujeres que eran novias, hermanas, se les está dado para el ámbito de lo privado, son las que buscan los abogados, las que le guardan las armas, las que los cuidan cuando están heridos, ese rol más tradicional de la... Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y borrá la parte anterior, por favor, de la grabación. En Rosario, en algunos barrios, encontramos algunas pibas disputando ese espacio. Muy, muy minoritario. O sea, el espacio de la esquina sigue siendo un espacio muy masculino, pero empiezan, o sea, el avance femenino también se da en el mundo del delito. También empiezan en otras economías, que ahí por ahí Silvina nos puede dar mucho más información de cómo son las mujeres que manejan... Que también es interesante eso, que manejan cierta organización de ciertos negocios porque no tienen que disputar la hombría con nadie en lo público, entonces no aparecen como las pistoleras ni la tiratiros, como sí aparecen los varones. Lo interesante es que algunas pibas, lo interesante para analizar, porque en todo esto es la vida de personas, pero en algunos casos hay una piba que es un personaje increíble que por suerte la llegamos a conocer, pero antes de conocerla, todo el relato que se hacía de ella, porque los relatos anteriores a ese con respecto a mujeres que participaban en estas situaciones eran masculinizadas. Entonces, es tortillera, es una machona. En cambio, en algunas pibas que encontramos en la ciudad de Rosario son sumamente femeninas, aún cuando visten ropa deportiva, pero no aparecen masculinizadas. Y el relato sobre esta joven, que la llegamos a conocer porque la verdad es increíble, muy inteligente, muy lúcida, la forma de gobernar la esquina en donde ella se junta es increíble. El relato que era es tan flaquita que solo la mantienen en pie los dos fierros que calza todo el tiempo. Ese era el relato que la describía, que después, bueno, la piba no se hace cargo de ese cartel y quiere armar otra cosa con su vida y está saturada y es parte de un grupo que tiene que ver con otra historia. Pero sí, muchas gracias por la aclaración que hacéis, porque es cierto, también esto tiene que ver con formas de masculinidad, por supuesto, y con cómo construimos el ser macho y cómo el tipo de violencia del espacio público que tiene que ver con esta violencia letal, de despliegue, esta violencia letal, es una zona de machos. Eso sin duda. Sí. De hecho, en general, por ejemplo, el gol de la participación, el 90% del individuo de los hijos con varones, la participación de mujeres en el hito, hoy al final, la participación de mujeres en el hito, es que realmente hay compañía de los varones, o sea, las mujeres que tenemos hoy día participan muchas veces en la colaboración de los hijos con varones, porque son las que vivían con el que vendía, o ellas venden, pero en compañía de ellos, o las que venden trabajando para búnker de hombres. Más allá de que hay algunas puntuales, en el caso de Rosa Camila, acá, de los amigos conocidos, porque la cosa no hace droga, hay unas puntuales siempre en las que manejan los hijos, en general, son los hombres, y las mujeres que uno mismo va a hacer los secundarios y a acompañar al hombre en hacer los secundarios, guardar los discípulos recientes, acondicionarlos, armar las bolsitas, en general, no son ellos, más allá de que hoy la Secretaría visó un informe de cómo esta creación de la participación de las mujeres en la condición de el hito en toda la Ciudad de América, es un gran acción. En un día, es un 90% de la participación de las mujeres que se produjo con los hombres. Es muy secundario el problema. No sé, si vos pensás lo mismo, Silvina. No sé, si vos pensás lo mismo. En general, el narcotráfico, hay una, por ejemplo, en un trato, 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 en un trato. Pero hay una, por ejemplo, en un trato, en un trato, en un trato, en un trato. Bueno, la primera parte tenía un poco que ver con explicarles o presentarles por qué trabajábamos con este par conceptual, para pensar los efectos de la política de seguridad, sobre todo sobre jóvenes. Y el encuentro que me tocaba a mí tenía que ver con poder analizar lo que denominamos violencia horizontal o violencia lateral, que tiene que ver con situaciones de violencia letal en las que están involucrados jóvenes, pares. Lo que decimos en donde víctima y victimario se parecen demasiado. Ambos son jóvenes varones, menores de 30 años, que habitan en algunos barrios de nuestra ciudad. La victimización altamente lesiva no se distribuye equitativamente en la ciudad, sino que hay algunas zonas en donde ésta se concentra. Y el otro dato es que la gran mayoría de estas muertes se dan a través del uso de armas de fuego, como mecanismo de despliegue de violencia. En la segunda parte lo que voy a charlar un poco es caracterizar cómo son estas dinámicas de violencia y a partir de ahí un análisis que tiene más que ver acerca de los usos y formas de la violencia letal entre jóvenes. Y una segunda parte que tiene que ver con las regulaciones, que muchos ya les fui adelantando en... Muchas gracias. Les fui adelantando en la primera parte del encuentro. Estamos esperando que se vayan acomodando. Muchas gracias porque todos se quedaron al... Nadie se huyó, o si huyó fue muy poco, entonces no se nota después del corte. Suele pasar que hace un corte y se va medio... La próxima. Entonces, bueno, ¿cómo explicar la violencia letal entre jóvenes desde el paradigma de la criminología crítica, de la criminología cultural? Que por un lado nosotros planteamos que es un marco teórico político, porque no solo tiene que ver con un marco teórico, sino también tiene que ver con un posicionamiento político acerca de cómo pensar el delito y el control del delito en nuestras sociedades. Ese marco teórico se nutre principalmente de los aportes de la criminología crítica. La criminología crítica se va a dar en los años 70, 60 y 70 en el contexto inglés. Entonces, la criminología crítica de ese momento va a tomar aportes de sociología norteamericana principalmente, pero se va a dar en un contexto en donde coloca esos aportes de la sociología norteamericana en la discusión más general sobre capitalismo, sobre las características de nuestras sociedades. Entonces, se da en un contexto también de discusiones sobre capitalismo, marxismo. Entonces, le da un contexto estructural y social más general. Y se nutre primero con los aportes de la criminología crítica y con posterioridad con los aportes de la criminología cultural. La criminología cultural tiene más que ver acerca de poder analizar los elementos expresivos de las transgresiones. ¿Qué significa con esto? Cómo determinada actividad concluye con el solo hecho de realizar la actividad. Nosotros creemos que la violencia letal entre jóvenes tiene mucho de expresivo, sobre todo. Y ahora lo vamos a explicar. Pero si nosotros queremos explicar a la violencia letal entre jóvenes desde este paradigma, lo que tenemos que plantear es, por un lado, una explicación desde abajo, que lo que hace es intentar explicar cuáles son las causas para que estos hechos sucedan. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que un joven agarre un fierro y dispare a otro joven y, como consecuencia, otro joven muera? Y ahí lo que hacemos es poder colocar ese comportamiento en un contexto social y estructural más general. ¿Sí? O sea, lo que vamos a hacer es, lo que hace la sociología, ¿no? Que durante mucho tiempo no lo hizo la criminología. Es colocar el comportamiento humano en un contexto estructural y cultural más general. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos explicar con esto? Acá tenemos la estructura social. ¿Sí? Y cada uno lo va a caracterizar como se le ocurra. ¿Sí? División de clase, capitalismo, desigualdad, lo que se les ocurra. Y este es la persona que nosotros queremos, o el comportamiento que nosotros queremos analizar. Lo que nosotros vamos a plantear desde este paradigma, que el vivir en las sociedades en las que vivimos, que es caracterizado por un sociólogo inglés que falleció hace unos años que se llama Joquian, como sociedades bulívicas, en el sentido de que hay una fuerte inclusión cultural. ¿Sí? Ahora yo les voy a explicar qué es. Y al mismo tiempo, una fuerte exclusión estructural. Lo que te genera son tensiones. ¿Sí? Tensión al comportamiento. Inclusión cultural. ¿Cuáles son las expectativas de nuestra sociedad? ¿Cuáles son las señales de éxito, de prestigio en nuestras sociedades? ¿Cómo soy en nuestra sociedad? ¿Qué les parece? Esas señales de éxito tienen que ver con por qué es lo que vale la pena esforzarse, diría Merton, un sociólogo clásico. En nuestra sociedad, ¿qué les parece? ¿Quién es una persona exitosa en nuestra sociedad? ¿Cuáles son esas señales de éxito? Dinero, dinero, ¿qué más? ¿Qué más? Consumo. ¿Sí? O sea, son sociedades individualistas y que además fomentan... ¿Cómo? La fama. Exacto. Y la fama es otro elemento clave para pensar la participación de los jóvenes en estas situaciones. Yo quiero ser famoso. ¿Cómo voy a ser famoso apareciendo en la etapa de la capital? La fama, que además esa búsqueda de fama atraviesa todos los sectores sociales. O sea, esas metas culturales están atravesadas en todos los sectores sociales. Entonces, el consumo, la fama, el poder. Ahora, eso es lo que Shokian habla de la inclusión cultural. Pero al mismo tiempo, estas sociedades, que son profundamente desiguales, excluyen estructuralmente. Entonces, no todos, ni todas, están en las mismas condiciones de poder llegar a esas metas culturales. ¿Sí? Yo no tengo un fibrón acá. ¿O sí? La forma de analizar las características de la sociedad, por eso dice que son características de una sociedad que tiene inclusión y exclusión al mismo tiempo, es la idea de una playa. Yo creo que ya le hice este dibujo a lo que vinieron en los años anteriores, así que lo lamento. Una playa, ¿no? Con los distintos sectores sociales. Acá, arriba, tenemos el all inclusive. ¿No? Hay un tipito, una mina, lo que se les ocurre, tomándose su mojito, bajo la sombra de su sombrilla, y tiene otra persona que le acerca la bebida muy tranquilamente. En el medio tenemos un montón de gente en la playa, Mar del Plata, todo junta, sufriendo un poco de calor, pero también con cierta comodidad. Y después tenemos un montón de gente que está intentando no ahogarse. ¿No? Que está todo el tiempo intentando que el mar no se la trague. Bueno, podemos pensar, estos son los sectores populares, estos son los sectores medios, y estos son los sectores altos de nuestra sociedad. Como para pensar analíticamente, es un esquema, ¿no? Esto que está acá en el medio, además, tiene siempre, va a decir Ian, los precariamente incluidos. Entonces, en cualquier momento puede caer al mar. Por eso los sectores medios tienen la necesidad de diferenciarse todo el tiempo de los sectores populares. Nosotros no somos unos negros de mierda. Trabajamos, pagamos nuestros impuestos, somos gente decente. Ahora bien, y además quisieran ser, estar tranquilo a la sombra y que alguien le acerque un mojito, ¿no? Los sectores populares también aspiran a esta situación. Y eso también genera tensión. Por eso en momentos de recuperación económica se acentúan los conflictos sociales, porque hay mayores posibilidades de comparación, porque hay mayor circulación de bienes, servicios, dinero, piensen, un joven de un barrio popular haciendo zapping en su televisor, la cantidad de bienes y servicios que se le ofrecen. Además, son sociedades en donde la promesa del consumo es para todos, si no, piensen también todas las políticas de consumo del kirchnerismo, pero que no todos tienen los canales habilitados para acceder a esa fama, éxito, poder. O hay diferentes caminos para llegar a eso. Eso genera una tensión. Lo que estamos haciendo acá es complejizar la relación entre la persona y la estructura. No está determinado. No es que la estructura determina un comportamiento. Genera una tensión. En estos sectores aparecen humillados tanto por el mercado de trabajo ilegal como el mercado de trabajo ilegal. La participación de estos jóvenes en las situaciones de violencia letal es una forma de resolver esa tensión. Si yo no puedo lograr fama, prestigio, a partir de un trabajo legal, pensemos cuáles son las características del mercado de trabajo en nuestra sociedad y a qué tipo de trabajo acceden estos jóvenes. Entonces lo voy a hacer por otra vía. ¿Qué además me está disponible? Economía de oportunidades delictivas. Además, tengo un fierro a mano. Además, tengo un criterio de victimización a mano. Soy un macho, me la banco. ¿Se entiende? O sea, se construye esa solución con un montón de materiales que están disponibles. ¿Vos querías decir algo hace rato? Además de ese deseo que vos señalaste de la clase media de llegar a estar tomando el mosquito y los que creen que están ahogando, llegar a tomar el mosquito, también la gente que está tomando el mosquito pretende exclusividad y no quiere y en contra de que otra gente esté tomando el mosquito. Exactamente. Y además de todo, en este momento nos gobierna. Pero a su vez te excita. Pero necesita. Otro chiste para que no se duerma en esta segunda etapa. Pero necesita porque necesita alguien que le sobe el mosquito también. Bueno, exactamente. Muy bien, muy bien alumno. Muy bien, 10. Hay toda una cantidad de servicios. Yo, Kian, tiene un libro bellísimo que se llama El vértigo de la modernidad tardía y que retrabaja el concepto de empleo invisible que lo trabajan otros sociólogos del mercado de trabajo. Que plantea justamente eso. No es que los sectores populares no trabajen. Al contrario, trabajan en los peores trabajos, más invisibilizados. O sea, y ahí es también muy interesante para plantear esto. Acá hay baños. ¿Quiénes limpian los baños? Tampoco van a ser los sectores medios. Entonces, quienes hacen los peores trabajos de nuestra sociedad. Bien, limpian la mierda de los otros sectores. O sea, ahí es donde se piensa también esas tensiones. Porque además circulan. No es que no hay circulación. No son lugares estancos. No es que no circulan. Circulan todo lo que es la industria de la construcción. Los peores trabajos en las peores condiciones. Pará. En toda la industria gastronómica, bachero. O sea, un montón de servicios invisibles y que hacen además funcionar el sistema. De eso hay muchos autores que lo trabajan. Hay otro autor que es un antropólogo, que tiene un libro también bellísimo, que lo reeditó siglo XXI, que se llama En busca del respeto. Y trabaja su biografía de vendedores de crack en Harlem. Y también plantea esta cuestión de la brecha entre el trabajo legal y ilegal. Pero acá hay que decir una cosa más. Hay un sociólogo italiano que se llama Ruggero, que también tiene otro libro bellísimo, que se llama Delito de los débiles y delito de los poderosos. Y lo que dice es que el mercado, lo más triste de la economía ilegal, es que se parece demasiado a la economía legal. Entonces, estos jóvenes también en las economías ilegales tienen los peores puestos. ¿Sí? Yo ahí te dejo. No, no, es que es... Ah, bien. Bueno, la pregunta era si esta fuga que vos planteabas entre ese choque que tienen, porque buscan la gente en general, no sean los otros tratos sociales. Por supuesto. Y va a ser trabajado de otra manera socialmente. Que un... ¿Saben qué? Hay una película que es muy interesante para pensar eso, que se llama El Clan. Es del caso de los Puccio. Hay, primero porque lo analizan en un contexto histórico particular, servicio que se quedan sin trabajo, la, la, la. Y un sector medio queriendo acceder a un determinado estándar de vida. ¿Sí? Se pueden pensar muchas cosas más, pero si analizamos en términos de ese comportamiento en este contexto más general. Había una gran dificultad de los compañeros de Radbier, del hijo de Radbier, acerca de pensar que él hubiera estado al tanto de todo lo que sucedía. ¿No? Entonces sí, hay mucha dificultad del tratamiento como delictivo de los comportamientos que realizan los otros sectores sociales. A ver, las tensiones se sufren en toda la escala social. Esta tensión entre, muy en términos de méritor, ¿no? De expectativas y posibilidades de poder realizarlas. Ahora, también el tratamiento que se le da a cada una de esas soluciones es distinto socialmente. Entonces, acá puede ser que no sea una estafa, sino que sea una actividad empresaria, por ejemplo, ¿no? Y en esa misma actividad de ese sector, también son procesos de definición político, entonces hay diferentes grupos de poder intentando imponer una definición a ese comportamiento. En otro contexto eso puede ser corrupción. Puede ser definido como corrupción. Y en otro puede ser definido, según el sujeto, como actividad empresaria. Pero sí, o sea, lo que nosotros estamos planteando es que la transgresión es una forma de resolver una tensión. Y estamos analizando el caso particular de la violencia entre jóvenes. Pero en todos los sectores sociales aparecen estas tensiones y se resuelven de diferente manera. Y el que está acá... Entonces, sí, por supuesto, estuvo un mercado de trabajo destinado a los sectores populares que aparece con las características que decíamos. Entonces, por ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo no hay más? ¿Cómo no hay más violencia? Ahí, perdón, un segundo, te metes idea y te dejo hablar, te lo juro. El... ¿Eh? Perdón, pero si no se me va a ir idea. Si uno va a un barrio a la mañana, a un barrio popular de la ciudad de Rosario, lo que te van a encontrar es un montón de gente tomándose el colectivo para ir a trabajar. Y un montón de gente tomándose el colectivo para ir a trabajar. Entonces, también hay que decir que los jóvenes que participan en estas actividades en los barrios de sectores populares son un porcentaje minoritario. Que tiene que ver también con otras variables que vamos a ir analizando. Y eso, ¿por qué? Porque también hay valores morales. Y el trabajo sigue siendo, aún habiendo perdido muchas de las características del trabajo previa, post-convertibilidad, en el sentido de un trabajo estable y demás, sigue teniendo importancia como valor moral a lo cual hay que exceder. Hay que ser honesto, hay que trabajar. Y los pibes que participan en estas actividades también comparten esa valoración moral sobre el trabajo legal o convencional. Y, por ejemplo, el rescate, el abandono de las actividades delictivas, está muy vinculada a la idea, no, me tengo que buscar un trabajo. Tengo que dejar de joder, me tengo que buscar un trabajo. Entonces, ahí aparece también otra variable para analizar, que también es muy interesante para pensar intervenciones. Los pibes fluctúan entre distintas actividades, valoran de diferente manera en diferente momento cada una de estas actividades. Algunas les generan más placer que otras, y otras, aún, aunque no les genera placer, prefieren realizarla. Entonces, puede ser que en un determinado momento les genere mucho más placer, y eso hay que poder analizarlo, o sea, en términos productivos de la violencia, para pensar intervenciones, le puede generar mucho más placer estar en la esquina con un fierro que saliera a treparse a un andamio en un edificio en construcción. Sin embargo, en un momento decide dejar de hacerlo. Entonces, hay que poder explicarlo. Vos querías decir algo, es un montón. Sí, está ahogando, antes de pensar en un mojito, sobre todo si tiene la boca llena de agua, hay que pisar el perfil. Es la impresión que antes, por más que espéan, a lo largo de la valoración. Sí, podemos pensar que está más acá, que no está en el mar, está ahí. Estaban tratando de no ahogarse. Y no, no, pero más allá de la metáfora, que a veces nos que ayudaba a complicar en estos pensamientos, lo que me quedaba afuera era que en una sociedad de consumo, que vos decías, si están las posibilidades de la sociedad de consumo, lo que me quedaba afuera era la idea de algo que tenemos como sabido, que sabemos que cuanto más gente excluida hay, por el uso económico, como los de neoliberalismo, que excluyen más cantidad de gente, más posibilidades de delito hay. No es la tensión que se produce porque hay posibilidades y no justamente porque no las hay. La posibilidad de trabajo o de llegar a eso mediante otra vía. Entonces, en ese esquema, si fuera solo por el hecho de tratar de llegar a una situación mejor o ideal, me quedaba fuera del condicionamiento económico de los 90 acá en la Argentina. Bueno, ahí es muy interesante lo que vos decís. Nosotros esto lo tomamos de un sociólogo que se llama Merton. Merton. Merton escribe en los 30 en Estados Unidos. Y es lo que está discutiendo que la criminalidad, y él está pensando en la mafia italiana en el contexto norteamericano, y está discutiendo con otros sociólogos que plantean que la mafia está vinculada a diferencias culturales y a la vinculación de la cultura italiana, que no tiene nada que ver con la sociedad norteamericana. Él dice que sí, que es producto de las características de la sociedad, y plantea caracterizar la estructura social un poco parecido a lo que nosotros veníamos trabajando, entre metas culturales y los medios institucionalizados para poder alcanzarlas. Él caracteriza esas metas culturales como el sueño americano. Entonces, una sociedad meritocrática, que cualquiera que se esfuerce puede alcanzar ese sueño americano. El cine yanqui está plagado de ejemplos del sueño americano, qué sé yo, Forrest Gump, Busca de la Felicidad. No sé, no les digan ejemplos de películas. Hay un montón de películas en donde eso aparece. Scarface. Él está pensando, o sea, la película Scarface es Merton. Y entonces dice, algunas personas no pueden llegar por medios convencionales, entonces innovan y buscan otros medios. A ver, están más pensando en un delito instrumental, después va a haber otros discípulos que van a plantear más un delito expresivo, y va a tener un discípulo que es Albert Cohen, que va a ser el primero que empieza a hablar de la violencia instrumental entre jóvenes por ese momento. Pero Merton, cuando escribe, no es tenido en cuenta. Va a ser retomada esa teoría con posterioridad en un momento de recuperación post Segunda Guerra Mundial, de recuperación económica de Estados Unidos, en donde el delito, lejos de bajar, seguía siendo un problema. Después, o sea, hay que problematizar qué consideramos delito, cómo se construyen, todo eso es otra discusión. Pero la cuestión de la criminalidad seguía siendo un problema. Entonces dice, hay momentos de recuperación económica, es donde este tipo de explicación resulta mucho más efectiva. Porque vos lo que estás diciendo es que no se cambió. Hay momentos de recuperación económica, entonces se hace mucho más vigente la posibilidad de ascender socialmente. Aparece como una posibilidad, eso te genera mucho más tensión para los que no exceden igualmente. La privación, que es el término que utiliza, es privación relativa, se siente mucho más en momentos de circulación de bienes, servicios, en momentos de circulación de dinero y genera mayor tensión porque genera mayor comparación que en momentos en donde eso no está. Hay una serie de estudios. Es para pensar, es para pensar, son herramientas para pensar. O sea, a lo mejor estas herramientas nos sirven para pensar. Están poniendo en términos muy materiales. Por eso, pero viene otra parte después. ¿Podría llegar algo? Pará. Sí, en un segundo. Hay un montón de, hay una serie de estudios. Si a vos te interesan los 90, hay una serie de estudios. En Argentina. Hay una serie de estudios, vos que te interesan los 90. A ver si hay una relación entre la desocupación y el delito. Claro, eso hay que pensarlo. ¿Cómo se da? Por supuesto, a ver, hay que poder pensar la relación entre estructura y comportamiento. Pero hay que poder complejizarla. Si no, también podemos el riesgo de hacer una vinculación demasiado mecánica entre delito y pobreza. O entre exclusión social y pobreza. Hay una serie de estudios en los 90 sobre delincuencia juvenil. En los 90 es donde el fenómeno del pibe chorro aparece como problema público. Algunas investigaciones de ese momento aparecen también como algunos delitos comienzan a aumentar en ese contexto. Y hay diferentes explicaciones. Hay una explicación de Kessler, que es un sociólogo que tiene un libro que se llama Sociología del delito amateur, que es lo que caracteriza es cómo la transformación del mercado de trabajo generó esa participación de los jóvenes en el delito. Lo que él plantea es que los jóvenes van a fluctuar entre actividades legales y ilegales y que lo que hace es el trabajo perder un montón de las características que antes tenía. De estabilidad, de sentido de pertenencia. Entonces eso genera, él va a utilizar a otro sociólogo que es Merkel, que habla de cómo se pasa una lógica de proveedor o una lógica de cazador. Entonces ahí hay una, genera una vinculación entre delito juvenil y mercado de trabajo. Hay otro autor que es Isla, que es antropólogo, construye un concepto muy feo que es de formadores de violencia y lo que plantea es que lo que se degradó fue el Estado y que eso generó las condiciones y hace toda una vinculación entre dictadura y democracia, pero a mí mucho no me convence. Pero sí, hay que poder pensar esa relación entre inclusión y exclusión. Y en términos de mayor desocupación y qué pasa. Yo estoy reconstruyendo, estoy en proceso de producción. La historia, las transformaciones en el ambiente del delito en Rosario, a partir de analizar tres generaciones de ladrones. Son tipos que ahora tienen 50 años, o sea que tuvieron su auge en los 2000, es un momento más importante. Tipos que ahora tienen 30 años, o sea que su adolescencia fueron, eran jóvenes en esa época, no estaban ya consagrados, y jóvenes actuales. Una de las cosas que aparece, y que eso también podría pensar los niveles de violencia entre pibes en la actualidad, analizando, no hay que seguir trabajándolo, que en los dos primeros momentos el prestigio te lo daba el cartel de choro o el cartel de narco. O sea, dentro del ambiente lo que te generaba cierto prestigio era la actividad a la que vos te dedicabas. Y muchos de los pibes te decían, yo salí a chorear porque no había nada, o sea, si vos... Y aparecía esa cuestión de más vinculada a tasa de desocupación, desempleo, ausencia de bienes y demás. En los más jóvenes hay una serie de cosas que ya están resueltas, o sea, el pibe tiene la zapatilla porque se la compra la madre, tienen muchos más fierros porque también hay más dinero circulando, o sea, el relato de los pibes más grandes, nosotros teníamos un fierro en la banda y nos lo prestábamos para salir a chorear, y ahora cada pibe tiene uno o dos fierros, y la forma de construirse cartel es el propio cuerpo, es ser tiratiro. Entonces, hay algunas cosas que están resueltas, se sigue sintiendo fuertemente la tensión y esa cuestión de la necesidad de fama y demás, es una hipótesis, hay que seguir trabajando nada, pero por supuesto hay que complejizar esa discusión. ¿Pero qué relación hay entre eso, o esa búsqueda de cartel, y la búsqueda de ascenso social? Es la fama, también aparece la idea de la celebridad como característica. ¿Y no hay ninguna fama en nosotros? Por supuesto, pero también lo construyen, se construyen con materiales disponibles, además estos pibes son construidos como matables. Entonces, hay toda otra parte de la explicación que es la explicación desde arriba para pensar la participación de estos jóvenes en estas situaciones. Y vos decías, parece todo muy material, y ahí le falta otra explicación más que lo trae la criminología cultural. Además, genera placer. Esta cuestión de la búsqueda de adrenalina, de ponerse en riesgo, que también es muy característico de la edad. Entonces, la criminología cultural sigue dándole una vuelta de tuerca a la forma de pensar la criminalidad, y entonces dice, son un tipo de actividades que además genera placer, genera adrenalina, aunque en algún momento sature. Entonces, frente a otras opciones que resultan poco atractivas, o sea, aburridas, y ahí piensa en la escuela, el mercado de trabajo legal, pero que sin embargo, en algún momento las prefieren. Exactamente. Alguien, pará, que alguien había, vos, no, alguien había levantado la mano hace rato. Así que quería decir que, en tiempo, en tu libro, no van a darlo, acuerden así, porque pero esto es una metáfora igual, chico. No, no, pero la digo, la idea, dale ahí se quedó. Pero la idea es que acuerden también, porque ponen en un círculo que esperan que hagan eso, y cuando quieren acceder a algo de los de arriba, también los de arriba le jode Entonces, en la marcha esa, de ir a un ciudadano menos, ¿cómo queremos solucionar el sistema? Si tampoco tienen que los que están robando la izquierda puedan acceder. Tiene un directv en el techo del rancho, tiene una antena de directv. Bueno, ese era el ejemplo que me di a la mente mientras vos hablabas. O sea, le jode que cómo puede ser que él tenga la antena de directv y yo no. Igual, vos decís, se mueven en un contexto donde eso es esperable. Se mueven en un contexto donde eso es esperable. Socialmente es esperable. ¿Cómo? No, entramos en un debate que se dice que el directv no lo paga y yo sí lo paga. Entonces el problema está en qué se gasta el consumo. Y el que dice, tiene un cable de directv y el que le está pagando directamente la luz a ese. Es el que está acá. O sea, no tiene luz. Y es el que está a punto de caerse. O sea, el que está acá y está a punto de caerse, y que plantea ni un ciudadano menos, y el que plantea el negro de mierda, tiene indignación moral. Y qué esconde la indignación moral, va a decir Merton, lo que secretamente se desea. Si a vos, si vos secretamente no lo decías, una compañera decía cómo la violencia se mercantiliza, y no me acuerdo dónde está, si se fue, que decía que la violencia aparece aprobada en diferentes sectores sociales. A ver, en la indignación del ciudadano convencional de clase media, está la gana de estar al pedo, tirado, tomando cerveza, cagándose a tiro. O sea, vayan a los clubes de tiro de Rosario. Es impresionante. O sea, el gusto por las armas excede a los pibes de sectores populares. Eso hay que poder analizarlo para pensar cómo se construyen los materiales disponibles para que un joven agarre un fierro y le pegue un tiro a otro joven. Y la violencia también, culturalmente, está aceptada. Por ejemplo, vos nombrabas las películas de Hollywood. También en las películas de Hollywood vemos todos cómo se cagan al tiro y vemos al macho cagándose al tiro y está genial. Y lo que hace la clase media es reprimir esos impulsos que después ve que, señalar con el dedo, que en el otro está mal. Pero la buena violencia está. ¿Qué? ¿Pedía qué? Y de hecho la parte de la convocatoria. Triología sumamente recomendable. La purga. Son tres películas. La dos no es muy buena, pero la uno y la tres son excelentes. No sé si alguno la vio o alguna. Durante 12 horas está permitido todos los delitos, inclusive matar, en Estados Unidos. Exacto. Esa es la hipótesis de la película. Pero lo interesante es cómo circula la violencia. Bueno, volvamos porque ya no se va a cualquier lado. Entonces, primera parte de la explicación es la explicación desde abajo. Las condiciones estructurales que generan las condiciones de posibilidad para que esto ocurra. Son condiciones de posibilidad. La mayoría de los pibes no agarra un fierro y mata a otro. La mayoría de los pibes se levanta temprano, va a la escuela, hace otra escuela en el centro, se va a colgarse en un andamio en la construcción o de bachero de un boliche de calle Pellegrini. ¿Sí? ¿Se entiende? La otra parte de la explicación es qué hace la sociedad con eso, que es mucho de lo que ya estuvimos hablando. Es la explicación de arriba hacia abajo. La pregunta acerca de, por un lado, los procesos de definición, cómo se establece qué violencia es aceptable y qué no, qué está bien y qué está mal, y cómo los jóvenes comparten esos procesos de definición. Y, por otro lado, qué se hace cuando estos hechos suceden, ¿no? Esta idea de son investigados, son sancionados, son repudiados. Y ahí parece lo que ya estuvimos adelantando en la primera parte, que tiene que ver con ese proceso social complejo de construcción de estos jóvenes como matables. ¿Ellos no la comparten? Exactamente. ¿Ellos no la comparten? ¿No maten más a gente que deja planta? La comparten. Bien, había un joven que me decía, yo ya le dije a mis hermanas, si a mí me llega a pasar algo, yo no quiero que vayan a la justicia, ni a los medios, ni a nada. Estos son asuntos privados que resolvemos entre nosotros. O sea, lo que nosotros planteamos es que lo que se produce es una privatización de la violencia letal, porque el Estado no interviene, y porque además los protagonistas lo plantean como asuntos privados. Es traducir en términos de los jóvenes la idea de ajuste de cuenta. Pero sí, se comparte. El otro es un otro matable. El otro que me permite construir prestigio y poder, el que me permite ser un poronga en el barrio, es un otro que es construido como un matable y con el que se comparte. El otro, cuando yo salgo a chorear y lleno a alguien que no es un matable, sos un cachivache, no sabés lograr, no tenés código. ¿Sí? La mujer, tampoco. No es una fuente de prestigio y de poder, sucede en un ámbito privado. Es una violencia además que sucede en el ámbito público, en la esquina, voy y ataco a la otra esquina, vuelvo. Y que además tiene una carga fuerte de adrenalina. ¿Alguien quería decir algo? ¿Levantó la mano? Para que ya... Exactamente. Bueno, pero ¿verdad? Sí. Es verdad porque también se da la violencia, no solo se da la violencia en distintos sectores, sino que se da la violencia dentro de un nuevo sector. Porque no solo el deseo también de ser, o sea, por ejemplo, hacer el que está tomando un poquito, sino el deseo de que el otro no lo sea. Sí, sí. O sea, se dan las dos cosas juntas. No, no, la sociedad los conozca en ese lugar y ellos, la sociedad los conozca... Sí, pero es una construcción social que los excede. Ellos comparten ese criterio social. Porque son parte de esta sociedad. Comparten ese criterio que es construido socialmente. La sociedad te dice... ¿Se entiende? No, a ver, tampoco pensemos en términos deterministas. No estoy diciendo eso, yo estoy diciendo. Hay jóvenes que participan en determinadas situaciones. Se construyen socialmente determinados criterios de victimización. ¿Cuál es una víctima legítima? Estos jóvenes comparten, se apropian de ese criterio que se construye socialmente. No es un criterio aparte. No es que... ¿Cómo? Sí, pero vos también lo valorás. Vos no en términos, vos personas, sino los sectores medios diciendo... ¿Sí? Pero esto también, lo que yo les quiero decir, los pibes fluctúan entre estas actividades, hacen muchas otras actividades, dejan de andar a los tiros. La mayoría de los pibes crece y abandona estas actividades. Es un grupo aún más pequeño el que se profesionaliza y sigue participando de estas actividades. Por eso yo decía, también es muy característico de la edad. Por ejemplo, si cruzáramos estos datos con los datos de muerte en accidente de tránsito, es probable que también nos encontremos que la mayoría sean jóvenes varones. Hay que poder cruzar esos datos. La cuestión de ponerse en riesgo. O piensen en ustedes siendo adolescentes. ¿Qué cosas hacían que después les dejaron de resultar divertidas o... ¿No? Yo si me pienso un montón de cosas que voy a decir... O sí, o las cosas que voy a decir, ¿para qué? Pero bueno, en ese momento era súper divertido y era súper canchero y todo lo que... El tema es que acá hay un combo explosivo porque tenés fierro, porque tenés una sociedad que te está diciendo que sos eliminable. Y te lleva cientos de víctimas de muertes de pibes. Entonces es necesario poder comprender lo que sucede, sobre todo para intentar intervenir para que esto no suceda más. Acá hay una preocupación política, por supuesto. A mí no me resulta divertido reconstruir la vida de estos jóvenes por una cuestión de un gusto personal de conocerlos. Sino para transformarlo. O sea, estamos diciendo que es productivo en términos de prestigio y demás, pero en esto se va la vida de muchos pibes. Claro, pero que no se confunda eso, porque es como que se va de vuelta, se pasa de roja diciendo que pude conocer a ese personaje, que es genio, era una reina, y en realidad estaba viviendo mal, equivocada. No, a ver, sí, hay que plantear una cuestión. Si vos me preguntás a mí, no hay... Lo bueno con lo malo se construye socialmente, primer punto. Segundo, ¿qué planteo yo? Pará, que te respondo. ¿Qué planteo yo? Una cosa, me parece que todos los tres grupos, como que no son tan marcados así, No, sí. Pero te quiero contestar... No quiero que muera nadie más, ni negro, ni blanco, ni negro, ni morro, ni nada. Sí, pero te quiero contestar lo que planteaste antes. A ver, ¿cómo? Porque es una postura ética, ¿no? ¿Cómo yo me paro para investigar estos fenómenos? ¿Qué se persigue? No, el objetivo político es conocer para transformar eso, o sea, producir conocimiento serio de calidad que sirva para pensar políticas públicas. Eso te lo digo, aparte te lo dejo explícito. Ahora, como postura ética de investigador e investigadora ante estos fenómenos. Y ahí me remito a uno de mis autores preferidos que se llama David Matza, que tiene un libro, no voy a dejar de citar el libro, pero él dice, frente a estos fenómenos no se puede tener una mirada moralista que censure al otro, porque no lo vas a poder comprender. Entonces, la mirada moralista es la violencia es mal, hace mal, mata gente. Bueno, perfecto, sí, pero yo quiero poder comprenderla. Tampoco se tiene que tener una mirada moralista, una mirada romántica. ¡Ay, qué lindo! El pibe... No, una mirada que además tampoco te permite comprender el fenómeno. Lo que dice Matza es que hay que poder apreciar. Hay que poder construir cierta empatía para poder comprender lo que sucede. Y dentro de ese mundo, si vos te referías al ejemplo que yo daba de la piba esta, va a haber... porque además son cuando uno transita una experiencia de investigación en donde está mucho tiempo en un lugar, construye relaciones sociales con las personas con las que está intentando conocer sus biografías. Y por supuesto, en esa experiencia uno puede construir un lazo afectivo con esa persona. Y dentro de ese mundo hay personas que son muy lúcidas y que tienen una mirada sobre lo que pasa que yo admiro, pero desde ese punto de vista. Entonces, sí, uno intenta comprender para transformar. Uno plantea que todas las variables que involucran el fenómeno y uno dice, sí, hay que poder apreciar lo atractivo de la violencia. Hay que poder apreciarlo para pensar intervenciones porque si no vos vas a fracasar con tus intervenciones. Si vos solo ves... ¿Me pasa la próxima filmina? La próxima. La próxima. No, la anterior. Se pasaron dos rápidas. No, entonces la otra. A ver. Una más. Ay, la borré. A ver. Para arriba, para arriba. Hay una que dice ¿cómo no explicar la violencia? Pero te está yendo muy para atrás. Tenés que volver. No, anterior. ¿La anterior? ¿La anterior? Esa. Si vos, que es el paradigma positivista, correccionalista, que además gobernó a la criminología durante mucho tiempo y sigue gobernando la forma de pensar el fenómeno. Si vos pensás que frente a un pibe le tira un tiro a otro y el otro muere, solo hay una práctica irracional, sin sentido, que son animales, que no tienen código, que es caótico, que es pura patología individual, déficit material, déficit cultural, no vas a poder comprender lo que sucede. ¿Sí? Entonces, no hay que tener ni una mirada moralista que censure, porque no te va a permitir conocerlo, ni tampoco hay que tener una mirada romántica, pero sí hay que poder apreciar el fenómeno. Y por supuesto, dentro de ese mundo podemos encontrar personas que nos generen mucha admiración, como personas que nos generen mucho repudio, pero como en todos los ámbitos sociales en los que nos movemos, en los mundos en los que nos movemos. ¿Por qué me parece que también se juega el cómo yo denomino a un sujeto al cual pretendo o por el cual pretendo investigar? Digamos, una mirada positivista estaría hablando de un chorro y lo dejaría muy lineal. Un pibe que chorro, me parece que la propuesta freguiana de decir, son sujetos, son históricos, son integrales, son multifacéticos, por una intensidad de errores diferente, amplía la posibilidad de investigación y de comprender la realidad. Me parece que la única persona que pasa a las soluciones es realmente efectiva, si no seguimos proponiendo un taller de barriletes cuando la seducción es disparar un arma. Me parece que por eso hay que... No comparto, no comparto, porque en la infancia, digamos, en los barrios, cuando vos haces un taller de barriletes y tenés 20 pibes que ven que hay otra construcción de una realidad totalmente diferente a la que están acostumbrados en el barrio, el pibes se les deja muchísimas más cosas de lo que vos podés decir de una intervención. Bueno, pero hay una construcción que va acompañando, si tiene una falta del Estado en todos los aspectos de la infancia... Bien, clausuro la discusión. Pasemos a la próxima filmina. Ah, esa es... Seguía... No, a ver, el próximo. Es la aplicación de arriba hacia abajo. En términos de criminológicos es la escuela de etiquetamiento y después de la escuela de pánico moral. Y lo que plantea es eso. O sea, primero, qué está bien y qué está mal en una sociedad que violencia es legítima y legítima es producto de un proceso de definición que es un proceso político. Piensen en cualquier... Cuando estamos hablando de proceso político de definición, por ejemplo, ley de matrimonio igualitario. ¿Sí? En un momento determinado algo que antes no parecía permitido parece permitido. toda la discusión sobre la despenalización del aborto, toda la discusión sobre drogas, qué penalizar, qué no... ¿Tiene un punto de vista político? No, no, la desprotección es otra cosa. Acá estoy diciendo que otra parte de la explicación es cómo se definen las acciones. La desprotección tiene que ver con un efecto de las políticas de seguridad en estos sectores y para explicar violencia tiene que ver con la segunda parte que es acerca de la reacción social cuando esas acciones se producen independientemente de cómo son definidas y ahí la desprotección tiene más que ver con la no investigación de estas muertes. Pasamos a la próxima. La próxima. Ahí estaba más la explicación teórica pero al que le interesa también se la puedo pasar. Entonces, ¿qué decimos? La participación en las situaciones de violencia letal tiene que ver con un hacer cultural creativo cargado de significación que pone de manifiesto tensiones resultantes de la posición de estos jóvenes en la estructura social en referencias dinámicas de inclusión y exclusión social. Todo lo que ya estuvimos charlando. ¿Matamos a los padres ¿resuelven la solución? No. Y además en eso se les va la vida. Por eso es la paradoja de la solución. Y ahí en el libro En busca de un respeto de Fili Burguá lo trabaja esa cuestión. Que en este intento de resolver la situación va generando las mismas condiciones para que esa situación se siga reproduciendo. ¿Sí? No, no lo solucionas sino hay también perdón es horrible cuando alguien te cita cita pero hay mucha gente que trabajó estos temas. Hay un libro de un historiador inglés que se llama Paul Wills que dice ¿Cómo los jóvenes de clase trabajadora consiguen trabajos de clase trabajadora? Y planteé un poco esto que vos decís. La próxima. Bueno mucho de esto yo ya lo estuve diciendo lo fui adelantando cuando fui planteando la exposición pero las cosas que nosotros hemos reconstruido a partir de nuestra investigación tanto en Rosario como en Santa Fe es que en relación a los usos y formas de la violencia letal en estos jóvenes por un lado lo que yo les decía tiene que ver con formas de construcción de identidad prestigio reconocimiento en contextos de inclusión y exclusión social la otra también es una forma de construir vínculos en el sentido de construir grupos de pertenencia en un determinado lugar o sea hay que poder reconocer esos efectos productivos de participar en estas actividades para intentar intervenir sobre estas situaciones volviendo a la intervención que vos hacías que está muy bien volver a poner la cuestión acerca de para qué una de las primeras cosas que dije es el principal problema de seguridad en nuestra ciudad es la violencia letal entonces sí es un problema que estamos intentando abordar pero para primero que todo tenemos que poder conocer cuáles son esas dinámicas otro de los elementos que ya lo estuvimos discutiendo es la cuestión de la adrenalina de la búsqueda de emociones del espíritu aventurero y ahí recomiendo mucho Barriga Azucal que fue uno de los primeros que empieza a reconocer estos elementos productivos de la violencia en Barra Bravas y da toda una discusión acerca de que la violencia en el fútbol tampoco es producto de salvajes inadaptado sino que tiene todo un entramado en el contexto social y estructural en donde esto se da y realiza todo un análisis a partir del concepto de aguante muy vinculado a construcciones de masculinidad que al que le interesa violencia en el fútbol es más que recomendable y sacó un libro este año que se llama El inadmisible encanto de la violencia y compara dos investigaciones una sobre policía y otra sobre Barras pero después tiene otro que se llama nosotros nos peleamos y otro se llama haciendo amigos a las piñas pero es muy muy recomendable para que le interese violencia en el fútbol y es antropólogo entonces busca desde la perspectiva de los protagonistas y después la saturación ¿no? sí por momentos divertido me genera puedo construirme una fama bárbara soy el líder de tal banda pero llega un momento que se torna insoportable la violencia satura a cualquiera hasta nosotros que la estamos investigando los periodistas que van a cubrir crónicas de muertes de manera sistemática se vuelve insoportable yo me acuerdo una vez volviendo del barrio donde estaba haciendo el campo para el doctorado que había pasado de tres casas donde me habían contado familiares muertos y yo la pregunta esa ¿qué hago acá? ya está ya entonces sí es que el sufrimiento satura y ahí yo siempre cuento hay un joven de Santa Fe muy lúcido de la forma en cómo comprende la realidad que en su momento fue choro nunca se vinculó al negocio de las drogas también la criminalidad de Santa Fe es muy diferente a la de Rosario que se rescató vinculado al evangelismo que cuando yo ya lo conozco él ya estaba rescatado trabajaba de herrero y él que me permitió conocer mucho de esos mundos en los jóvenes de Santa Fe y él me decía yo cuando era pibe primero no sabía si iba a tener si iba a llegar a los 18 años y llegó un momento me dice que yo buscaba la bala que me mate o sea vivir era insoportable entonces eso también hay que poder comprenderlo para pensar intervenciones o sea el estado de alerta todo el tiempo que puede venir la bronca dispararme o puede y ahí cuando nosotros tuvimos la oportunidad de relevar la llegada de gendarmería del 2014 porque estábamos previamente en el barrio nos generaba muchas dificultades encontrarnos con porque aparte muchas de las investigaciones tiene que ver con pasar largo rato en los lugares donde estos jóvenes habitan o sea la esquina la plaza hace un tiempo que el barrio estaba muy denso y teníamos muchas dificultades para encontrarnos con estos jóvenes en esos lugares con la llegada de gendarmería lo que pensamos fue bueno va a ser mucho más difícil se van a clandestinizar mucho más para nuestra sorpresa esos jóvenes volvieron a evitar las gendarmerías y cuando le preguntábamos pero no sentís peligro que era esta gendarmería nos decían no yo ahora estoy tranquilo no tengo que estar con la fierra en la cintura porque la gendarmería me puede requisar y yo sé que la bronca no me iba a venir a disparar por supuesto que la paz no duró demasiado que empezó a haber tiros a las pocas semanas aún con presencia de gendarmería empezaron los malos tratos de los gendarmerías y los jóvenes y todo se complicó mucho más pero es necesario comprender o sea lo que aparecía en jóvenes y adultos de algunos barrios era la idea de tranquilidad y la idea de intranquilidad no relacionada a ausencia de robos la idea de tranquilidad asociada a la ausencia de tiros está tranquilo no se escuchan tiros ¿no? entonces la saturación y además la saturación nos permite comprender que es posible trabajar con estos jóvenes que se pueden construir otras otras cuestiones ¿no? el siguiente bueno esto ya lo trabajé bastante además es un mundo muy regulado o sea quién matar cómo dónde de qué manera aparece muy regulado la siguiente esto ya lo planteamos andar a los tiros cosa de hombres toda esa cuestión de formas de construcción de masculinidad y la idea de categorías inocentes quiénes son los que no deben ser alcanzados por los disparos y toda la idea de la familia de quienes están involucrados gente decente del barrio que no está involucrada y las víctimas en ocasión de robo o sea el que realiza eso no sabe las reglas del juego la siguiente y ahí yo discuto con algunos autores que yo te citaba antes para pensar los 90 porque hay una idea de que el delito se desprofesionalizó y que los pibes están muy atrevidos y rompen códigos que antes existían reconstruyendo la historia de esta gente de 50 y 30 los más grandes tienen también ese relato sobre los pibes de ahora trabajando con los pibes de ahora la violencia sigue sumamente regulada sumamente regulada tengo millones de ejemplos pero que por el horario no se los voy a dar pero aparece esta cuestión de respetar determinados códigos si no la situación sería mucho peor también para pensar violencia en la ciudad aparece también aparece también la idea aparece como una justificación de cuando esos códigos se rompen entonces dice estaba amanecido lo desconocí en los jóvenes cuando alguien rompe un código y hay todos cuando nosotros hacemos algo que sabemos que está mal y que compartimos ese criterio de que está mal intentamos explicarnos de por qué lo hicimos igual bueno acá funciona de esta misma forma pero esa necesidad de explicarlo por qué lo hicimos igual habla de la inscripción en ese sistema de códigos no no y aparte cuando vos reconstruís el tema de los tiros están presentes en las tres generaciones fuertemente y muy vinculada a esta violencia expresiva más allá de que qué sé yo hay una parte de los que tienen 30 que se reconstruyó externamente como una guerra narco cuando vos te pones a analizar cada una de las muertes y cuáles son los motivos como lo explican aparece mucho más vinculada a esta expresiva relacionada a formas de masculinidad prestigio poder eso también es otro mito la violencia instrumental ligada al mercado de drogas ilegales también es poco frecuente en el fenómeno extendido de la violencia letal en nuestra ciudad aparece como muy espectacular por el tipo de arma que utiliza por los lugares donde ocurra y demás pero tampoco son no es representativo del fenómeno más extendido eso también es interesante para pensar políticas de seguridad bueno la próxima esto que ya planteé antes esta cuestión de cómo se privatizan la forma en cómo se significan estas situaciones la siguiente los territorios ahí justo veo la idea de territorio cómo determinados grupos de jóvenes habitan el barrio y hay zonas donde aparecen como sus territorios en uno de los barrios donde estábamos los jóvenes nos decían esa calle es la frontera si yo cruzo esa calle estoy re regalado me pueden disparar aparece toda esa una cuestión muy territorial de la violencia que además también cuando Garria Azucal analiza barras y analiza caminar del territorio ajeno en términos de hinchada de fútbol aparece también esta idea del territorio y del lugar de zona propia y que tener aguante significa ir a disparar en el territorio ajeno no, por supuesto lo que pasa es que el ellos y nosotros tranquiliza no, era para hablar también del tema del territorio y engancharlo con el tema de gendarmería cuando gendarmería cayó en los barrios lo que sucedió fue que los territorios o sea la economía delictiva se complicó hacerla en los centros entonces trasladaban el mismo territorio del barrio para encadenarlo también con el tema de los inocentes víctimas inocentes que generaban que los mismos delincuentes robaban dentro del barrio y generaban tensiones con los vecinos inocentes digamos del territorio y generaba ahí una tensión que se termina resolviendo mayoritariamente de ninguna manera ¿sí? ¿siguiente? bueno y la otra parte de la explicación tiene que ver con bueno ¿qué se hace socialmente con estas muertes? y ahí es donde nosotros lo vinculamos con la idea de desprotección porque lo que nosotros afirmamos es que hay una desatención social política policial de estas muertes por todas las características que estuvimos analizando que eso genera de alguna forma una privatización de esa violencia letal que los jóvenes comparten ese criterio de privatización de la violencia y de alguna manera todos colaboramos en la construcción de los matables y ahí a quien me preguntaba el concepto de matable recomiendo a Pita en su libro Formas de Vivir Formas de Morir que trabaja el concepto de matable para casos de violencia policial yo lo empecé a trabajar desde ese libro y después lo que le interesa muertes la clasificación de las muertes muertes legítimas y legítimas está el trabajo de Natalia Bermúdez que es una antropóloga cordobesa que tiene su tesis se llama Los muertos que hablan y plantea cómo la construcción de movimientos de víctimas vinculadas a violencia policial y a muertes por la inseguridad y todas las tensiones que se generan en el interior porque lo que en realidad está discutiendo es cómo aparecen algunas víctimas como merecedoras y merecedoras está discutiendo la misma cuestión que venimos trabajando acá siguiente y ya es la última lo que nosotros hicimos para pensar la desatención policial y judicial una de las cosas que aparecía es cuando sucedía una de estas muertes en alguno de los barrios nada sucedía esto generaba que inmediatamente se produzcan revictimizaciones entonces vos tenés que el grupo que sufrió la muerte del amigo vuelve a victimizar al grupo agresor y así sucesivamente entonces teníamos la hipótesis de que eran muertes que no se investigaban fuimos a hacer un relevamiento de expedientes de homicidios en el sistema viejo 2005 a 2008 para ver qué sucedía y encontramos cosas muchas de las cosas que esperábamos pero después cosas muy escandalosas expedientes de homicidios perdidos dentro de los juzgados que vos decías sí, lo tengo acá pero no lo encuentro expedientes que estaban en la justicia laboral expedientes que estaban en la justicia de familia expedientes en donde lo único que tenían era para pensar qué crítica le podemos hacer a la justicia en términos no de si es garantista o si no es garantista sino a ver qué hizo durante todos estos años para generar las condiciones de posibilidad para que esto suceda expedientes de homicidio porque además son los que no pagan costo político perdón y no pagan ganancia es increíble los funcionarios tienen que renunciar pierden elecciones el Poder Judicial sigue no paga ganancia no paga costo político habla por su sentencia cuando uno se pone a ver las prácticas de investigación lo que te encontrás es eso expedientes de homicidio donde vos tenías el acta de procedimiento que es el acta que hace la policía cada vez que un hecho sucede la autopsia que es otro paso burocrático cuando hay una muerte violenta una nota de la secretaria secretaria del juzgado pidiendo a la comisaría que reenviara las actuaciones prevencionales nada una nota al mes pidiendo que remita las actuaciones prevencionales y nada más y ahí terminaba el expediente de homicidio y nadie pidió por esa muerte del procesamiento de todas esas causas llegamos al dato o sea hicimos primero cuántos de todas esas causas hay indagados cuántos hay procesados y finalmente cuántos hay condenados que además había pasado el tiempo suficiente como para que haya una condena del universo de expedientes relevados solo el 20% tenía condena o sea hay un 80% de esos homicidios en donde no hay una persona señalada judicialmente como responsable por esa muerte si eso no es desatención no sé a qué nos podemos referir la próxima y ya estamos aplausos bueno si a alguno le interesa algo de lo que mencioné como material me escribe no hay ningún problema muchas de las cosas que mencioné acá están publicadas del material nuestro de la cátedra mucho del material que yo mencioné está digitalizado la cátedra de criminología tiene en el entorno visual de la facultad de Derecho un espacio que es abierto que puede entrar cualquiera y es una biblioteca online de muchos de los materiales que nosotros utilizamos y nada a disposición para que los que quieran necesitan me escriban no hay ningún y contesto los mails de la cátedra que los de la cátedra y la cátedra de la cátedra